Año con año se realiza una peregrinación en la que participan las aldeas de San José Pinula, en una caminata hacia el Estadio San Miguel, lugar en donde se realiza la misa de conmemoración del aniversario del martirio del padre Hermógenes López Coarchita. Durante la semana anterior, al último día del mes de junio, las personas se preparan espiritualmente para participar de esta peregrinación. La tarea es de varios seminaristas enviados a las aldeas, quienes brindan algunas catequesis que muestran a los participantes la vida del siervo de Dios, el padre Hermógenes. Luego de la peregrinación, en la madrugada del sábado 29 de junio, los grupos de las aldeas más lejanas iniciaron su caminata. Asimismo, otros grupos iniciaban su recorrido para llegar al punto de reunión en el Naranjo y luego caminar todos juntos hacia la cabecera municipal. Nos organizamos con los grupos de la parte alta, nosotros salimos a las 5 de la mañana para juntarnos en el cruce a las 6. La verdad que muy contento y recordando al padre Hermógenes, un hombre que fue santo en vida y todavía lo es, ya de muerto. Son varias horas las que recorren estos fieles católicos que con alegría y emoción caminan por las calles y a pesar del frío de la madrugada no se detienen hasta llegar al final y así participar de la misa del aniversario del martirio del padre Hermógenes. Todos los grupos católicos fueron coordinados por el sacerdote jesuita Monseñor Gonzalo de Villa, quien desde hace varios años visita las comunidades de la parte alta en San José Pinula. Los fieles católicos de las aldeas se acercaron a la cabecera municipal en una columna de más de 500 personas que cantaban y portaban carteles en memoria de aquel santo que yo conocí. Para Notivisión 42 con imágenes de Roberto Solares y Manuel Hernández, reporta Daisy Chitay.